Por favor, mirad qué momento. Este vecino se ha subido ahí a empezar a dar clases y está todo el mundo en sus terrazas. Hola, póngase un poco para atrás, por favor. ¿Ustedes no saben que estamos en estado de alarma, que no se puede salir de sus viviendas? No, no, no. Desde ayer lo decretó el presidente, el gobierno. ¿Entraba mañana? No, no, no. Eso fue el primer borrador que hubo, no es el oficial. Ah, no, pues lo doy la vuelta. Vale, pues haga eso, por favor. Venga, nos pide para allá. Sí, sí. Pues vaya por allí. En cabina, Antonio Moreno, diga, 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 diga. ¿Qué? No, 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 no. El número que no te vale. A todo, a todo, a todo, a todo. 49. 49. 49. Ahora jugando al bingo. Es buenísimo. Y en la gente jugando al bingo. Yo me voy a cagar los muertos ya de los que no me hacéis caso Como no salgáis de la playa en cero coma Me voy a poner con el G a pisotearos hasta o me cago en vuestra puta madre manchadet Sinvergüenza, que soy uno sinvergüenza Y a ti, a ti, a la de las tetas gordas también ¿Por qué mi... Espérate un momentito ¡Me tenéis al traspón ya! ¡Gracias, gracias! ¡Trocitos que nos aplauden, cachos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete yかなve! No se puede correr por la playa, no se puede permanecer en la playa, tenéis que ir a vuestro domicilio, es sancionable. ¡Qué fuerte! Caballero, póngase la ropa y víctase, no es nada de las canciones, estamos en estado de alarma. ¡Me cago en Dios! ¡Que sacan los tanques tuya estos! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios el coronavirus! ¡Me cago en Dios! ¡Otros dos nos matan! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios!